bueno señores en este vídeo vamos a hablar esto ya lo habíamos visto pero pues en otro tipo de motor la anillada de un pistón de una pulsar ns 200 vamos a iniciar con el anillo elástico parece un resorte tengamos en cuenta que ese anillo tiene que quedar las puntas tienen que quedar enfrentadas no así ni montadas enfrentadas ese anillo va en la parte de abajo de arriba hacia abajo va en la parte de abajo continuamos con el segundo resulta que este anillo son tres en uno el primero es el anillo elástico o anillo de lubricación este se compone de tres piezas déjame en cuenta que los anillos están marcados y esa marca tiene que ir hacia arriba que nosotros pongamos el pistón de esta forma y la podamos ver la marca tengamos presente que esos anillos son sumamente delicados el anillo elástico el anillo elástico se compone de tres piezas siempre lubricar el momento de armar de armar esos anillos queda armado el anillo elástico tengamos en cuenta que como son cuatro anillos vamos a observar está el anillo que parece un resorte que es el anillo de lubricación eso se llena de aceite la función de él es llenarse de aceite y esparcir cuando él sube y baja esparcir aceite el anillo de compresión lo que hace es raspar el aceite hacia abajo y el anillo de lubricación vuelve y sube el aceite y el otro vuelve y lo limpia y así sucesivamente se la pasan trabajando tengamos en cuenta que este este tipo de anillos vamos a ponerlos el uno vamos a ponerlo acá en estas esquinas en las esquinas de la falda del pistol con que finalidad que todos queden separados que no se vayan a encontrar porque donde se llegan a encontrar queda el paso de aceite ahí es donde va a empezar a echar humo un anillo lo vamos a poner acá el otro lo vamos a poner el lado contrario acá con la finalidad como les digo que no se vayan a encontrar cuál es la idea con los cuatro anillos vamos a hacer una especie de cruz listo esta abertura la abertura de arriba la dejamos en este lado la otra quedó acá donde tengo el dedo donde queda la otra lados opuestos anillo de compresión forma ahí está vamos a ponerlo de esta forma tengamos tenemos presente donde quedaron los otros las aberturas quedaron acá y acá entonces este lo vamos a poner acá para que la abertura quede contraria una forma de poner el anillo ponemos acá levantamos esta punta y empezamos a girarlo esa es la mejor forma y instalalo que la idea es no abrilo no hacele fuerza ahí queda en este lado tenemos una abertura aquí tenemos la otra y aquí tenemos la otra en este lado vamos a poner el primer anillo el que pusimos es el anillo de compresión vamos a instalar el anillo de fuego la misma tengan presente como se instala el anillo para no correr el riesgo de romperlos porque son sumamente delicados a pesar de que son metálicos pero es un material muy delicado vamos a ponerlo acá donde queremos que quede la abertura del anillo lo pisamos con un dedo levantamos la otra punta y empezamos a girarlo como abre sin tanto esfuerzo el anillo como pudieron como pudieron observar cada abertura son cuatro anillos cada abertura quedó en diferentes posiciones otra clave que vamos a tener en cuenta es que ninguna de las aberturas del anillo vaya a quedar acá paralelo al pasador del pistón ni acá ni a este lado ni a este lado ya habiendo armado ya habiendo armado el pistón dos anillos tengamos en cuenta esta flechita esa flechita tiene que ir dirigida hacia el escape ojo lo vamos a poner hacia admisión porque nos queda trabajando mal hacia escape cuando vayamos a instalar el cilindro verificamos que las aberturas de los anillos no se varíen no se cambien de posición instalamos el bulón le ponemos el seguro el seguro tiene que estar bien encajado en la ranura que tiene que tiene el pistón tengamos en cuenta que el seguro no vaya a quedar enfrentado con una un pequeño huequito que tiene acá sino lado contrario el seguro no vaya a quedar enfrentado con este pequeño huequito que tiene acá sino la abertura del anillo el anillo que asegura acá que el bulo no se vaya a salir lo podemos poner por este lado o sea que quede mirando para arriba y este lo ponemos acá aquí tiene un huequito ese huequito es con la finalidad de poderlo sacar entonces la abertura la abertura del anillo segurito quede contrario a este pequeño agujero que tiene acá el pistón no se le olvide las guías la flecha tiene que ir hacia escape verificamos que el cilindro está en perfectas condiciones que no esté rayado recuerden que este tipo de pistones no se dejan rectificar ni se deben rectificar ni se deben rectificar porque el material porque el material es muy débil y nosotros lo rectificamos listo y los anillos donde los conseguimos entonces tengan en cuenta siempre lubricar 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 el cilindro lubricamos el cilindro antes de instalar antes de instalar los anillos desde que los anillos empiezan a hacer fricción contra el cilindro ponemos su respectivo empaque ponemos su respectivo empaque siempre tengamos presente que los anillos no se hayan girado las aberturas no se hayan girado ya viéndole instalado el cilindro de una forma de poner el pistón y el cilindro como lo hice anteriormente instalamos el pistón en la biela y después ponemos el cilindro o cogemos el cilindro armamos los anillos tenemos en cuenta que no se nos vaya a variar la ubicación cogemos el cilindro le damos la vuelta y ponemos el pistón dentro del cilindro ya viendo instalado así ahí si metemos el cilindro y le ponemos el cilindro o como pueden o como mejor les parezca la instalación del cilindro lo más importante es que no se vaya a variar la ubicación de los anillos siempre que queden en estos punticos ahí es donde está marcado la guía de la flecha el pistón tiene que ir hacia escape no se les olvide todo bien lubricadito instaladito pueden observar que tenemos aceite con la finalidad después de que le unté al cilindro obviamente los anillos ya están untados de aceite el pistón ya está untado de aceite no se les olvide las guías echamos aceite acá para que a lo que a lo que movamos el el pistón punto muerto superior punto muerto inferior no vaya a ocasionar que se raye cuando la prendamos obviamente va es un poquito la idea es que lo ubrique cuando la prendamos va a echar un poco de humo por el aceite que está aquí untado recuerde siempre el empaque de culata original que no nos falle el empaque de culata original en un video anterior yo había hablado sobre ese empaque ese empaque tiene que ser original no genérico porque el genérico es más barato no original procedemos instalamos la guía de cadenilla recuerden que ese tornillo de la guía de cadenilla lleva traba química con la finalidad de que no se vaya a soltar la guía de cadenilla y la guía de cadenilla de cadenilla ya habiendo instalado el empaque de la culata original procedemos a instalar la culata cortemos todo bien lubricadito la rosca le echamos aceite que entren bien lubricadito los resortes perdón los tornillos de la culata cortemos el empaque 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 de la culata hacemos en cruz el acercamiento de los tornillos de culata y sus pernos aseguran lo que es la culata el cilindro y las carcasas o la caja la idea es que baje parejo aquí lo que estamos haciendo es acercando los tornillos dándoles un pequeño ajuste y ahorita le damos un torque adecuado a los tornillos de culata el orden hay que tenerlo en cuenta esto tiene un orden de torque ok Bueno señores Espero Que la ubicación Aquí este video era enfocado En la anillada De un pistón del pulsar NS200 Como instalarlo en su cilindro La ubicación De la flecha del pistón Hacia donde va Va hacia escape Espero que el video sea de gran ayuda Muchísimas gracias Hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video!